6. Tensión superficial. Las partículas en el interior de un líquido son atraídas por igual en todas las direcciones, mientras que las que están en la superficie experimentan una fuerza neta hacia adentro. Estas empujan las partículas de la superficie hacia adentro, reduciendo así el área superficial. El líquido tiende a minimizar su superficie, por eso forma gotas. La superficie se comporta como una película que ofrece resistencia a su deformación y por tanto a romperse. La tensión superficial está asociada a la energía requerida para aumentar el área de la superficie de un líquido en una unidad. Es la resistencia que ofrece la superficie del agua en fase líquida cuando es atravesada por un objeto. Se mide en Joule por metro cuadrado. A veces interesa disminuir la tensión superficial de un líquido. Esto se logra usando sustancias que disminuyen la tensión superficial de un líquido o la acción entre dos líquidos. Son conocidas como agentes tensoactivos. Tensoactivos o surfactantes. Influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de contacto entre dos fases. Por ejemplo, dos líquidos insolubles uno en otro. Entre los tensoactivos se encuentran las sustancias sintéticas que se utilizan regularmente en el lavado. Entre las que se incluyen productos como detergentes para lavar ropa, lavavajillas, productos para eliminar el polvo de superficies, gel de ducha y shampoos. ¡A immediately! ¡No!